El concurso Chef Sierra de Cádiz se declara como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la comarca. 17 participantes que se enfrentan a un exigente jurado. Y los finalistas son... Carmen Tamayo, Hotel El Carmen, Prado del Rey. Con tartar de trucha con ajo verde de plactón marino. Angélica Rodríguez, Restaurante El Refugio, Pena Ocar. Con aromas de la sierra. Leticia de la Jara, Restaurante La Posada del Duende, Arcos de la Frontera. Con manitas a la plancha, con vinagreta de boleto. Elizabeth Vargas, Restaurante Peña Albarracín, El Bosque. Con alcachofa de temporada. Maribel Clavijo, Restaurante Los Cazadores, Villa Martín. Con manitas de cerdo a la serrana. Salvi Muñoz, Restaurante Calderón, Arcos de la Frontera. Con río y sierra. Francisco Javier Pérez Menacho, Restaurante Casa Las Piedras, Grazalema. Con su revuelto de tagarninas. Juan Manuel Saborido, Gastrobar El Laurel, Ubrique. Con su falso tomate de la huerta. Sandro Gil, Mesón El Tabanco, El Bosque. Pechuga de Zorzal sobre tuétano de ternera. Y Javier Bocanegra, Restaurante Mesón La Molinera, Arcos de la Frontera. Con Merina de Grazalema. Este próximo sábado 17 de marzo, se celebrará la gran final en Hacienda El Rosalejo. Suerte a todos los participantes. Suerte a todos los participantes.